¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiero del portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que, aunque la clínica de salud del municipio de Jico está en remodelación, el 22 de julio, cuando se lleve a cabo el encierro y capea de Toros de Lidia, se contarán con cuatro consultorios, 18 ambulancias y una helicóptero para la atención médica y traslado a posibles heridos el día de las fiestas tradicionales a Santa María Magdalena, informó la jefa de jurisdicción sanitaria número 5 de Jalapa, Rocío Luna Huerta. Rosario Robles, de gira por el puerto de Veracruz, entregó a los vecinos las obras de remodelación del callejón Toña La Negra, ubicada en el barrio de La Huaca, en el centro histórico veracruzano. Federico Acevedo, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil en entrevista telefónica, informó que se espera un fin de semana con condiciones menos inestables. La posibilidad de lluvias ha disminuido, el potencial de lluvias sigue siendo bajo. Habrá más periodos de sol con temperaturas más altas a lo largo de toda la entidad. El delegado de la zona norte del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Antonio Benítez Lucho, informó que antes de septiembre iniciará la construcción de la nueva unidad clínica para el municipio de Tuxpan. Este jueves en el Congreso local se votó a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de combate a la corrupción. A fin de subsanar el rezago en distintas áreas del sector educativo, tras el desvío de recursos en muchos de los programas durante la administración anterior, autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Secretaría de Finanzas y Planeación se encuentran en diálogo con la Federación para que se destinen fondos adicionales que permitan hacer frente a los pasivos que prevalecen, informó el oficial mayor de la dependencia estatal, Abel Cuevas Melo. El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Sergio Hernández Hernández, aseveró que la demora en el tema del sistema estatal anticorrupción se debió a que previamente se tomaron acuerdos entre todas las bancadas que integran la Cámara. La Fiscalía General de Morelos inició una carpeta de investigación por la muerte de dos hombres en el socavón que se abrieron el paso exprés. Vamos a llegar a las últimas consecuencias en contra de quién o quienes resulten responsables, sea la empresa, sea quien sea, prometió el fiscal estatal Javier Pérez. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilu. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal. Gracias. 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 Gracias.